Y duerme conmigo, eso que les importa, eso que les lastima Eso es cosa mía si soy su amante, si soy su amiga Y que nunca lo vi, porque llega la noche Que de donde vino, que que se dedica, que cual es su ofre Y aunque no me lo crean, voy a serles sincera Eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su bien, que entenderme ser Por esto yo, de sinceridad, me quiero con él Él es mi hombre, no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y no me importa si tiene otra mujer Y no me importa si tiene otra mujer Y que nunca lo han visto, porque llega la noche Que de dónde viene, que a qué se le diga, que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean, voy a ser la sincera Esos que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él me siento otra mujer Y que sus brazos, sus amores, él es un bien que ser Por eso Dios, sea quien sea, me quedo con él Él es mío, tengo lo que es perder, y no me importa si tiene otra mujer Esos cosas de él, por eso Dios, sea quien sea, me quedo con él Él es mío, sé, no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosas de él ¡Vamos! 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 ¡Gracias!